Mica Viziconte Esa es la diferencia entre vos y yo, Mica Viziconte le puso los puntos a Rocío Marengo. Micaela Viziconte volvió de su soñada mini luna de miel con Fabián Cubero, bronceada y espléndida, ya que anduvo por las playas de Tulum, México, y según ella misma contó en la tapa de Gente, fue una experiencia romántica y sexual. Mica Viziconte Renovada y relajada, retomó su participación en el programa de Guido Kakska, donde es jurado y debe evaluar a los participantes como cantan y en el caso de que estos llegan el mismo puntaje, se ganan premios en electrodomésticos. Mica Viziconte Conocarse de un detalle, saluda. Mira, pasa y no saluda al participante, se quejó. . Pero, perdoname. . ¿Qué gana de meter bronca? Porque si saludo se puede confundir después la buena onda y no da. No te metas en mi jugada, Lanzo. No te metas en mi jugada, Lanzo. Entonces, Guido le preguntó cómo actuaría Rocío si ella fuese elegido, y la dio siempre visó un saludo muy afectuoso. Más falsa que moneda de 22 pesos, comentó el conductor del 13 a modo de burla. Mica intervino y le aclaró los tantos a su colega, Marengo, esa es la diferencia entre vos y yo. Que yo no la careteo, dijo dejando a todos sorprendidos con el fuerte comentario. Pese a eso, Rocío le puso todo el humor y le retrucó, tenés razón, vos te vas de viaje y yo no, lo cual causó las carcajadas de todo el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!